Nosotros se contactaron con los estudios geofísicos que detectaron una galería justo debajo donde estamos. Ahí excavado, vemos aquí este cubo de 3 metros de un día ancho y aquí debajo tenemos la galería. Aquí está el techo como a 3 metros y medio, la parte baja por 2 metros y medio. Vamos entre ellas. Vemos la parte superior, es lo que va aquí el tosco, que es el granito anterado. Y cuando lo vemos, vemos que la galería está instalada en el granito, que aunque se ve la aperturación, está muy metalizado. Aquí ha entrado, avanza la galería unos 3 metros hacia el antiguo cuartel, pero la que nos encontramos es la pared con terreno actual. Por lo cual, significa que la galería no contigo baja, no se lleva a la ventana. Por el otro lado, vamos a ir avanzando. Tenemos agua, que ha visto algo verde, quiere decir que el nivel estaría muy positivo. Incluso la roca la vemos con un color negro de penetración. El agua. Y vamos a ir haciendo hierros de 90 grados. Ahora avanzamos en la dirección de la iglesia y giraremos 90 grados a la izquierda. Vale, aquí la sección de la galería es cuadrada. Nada más. Es cuadrada, nos vamos a ir siguiendo la aperturación del granito. Vamos a ir haciendo hierros. Bueno, se resulta es. Luego veremos cómo cambia la sección. La galería es cuadrada a secundaria. Aquí, se ve muy bien la sección de la galería. Por los distintos metros, ponemos otro giro hacia la iglesia. O largo de la alta. Hemos pedido una pendiente de 10 grados. Tenemos un poco en el rumen del techo, por eso, pierde altura la cadena. Tenemos una raíz de 12 grados, y nos aplicamos a hacer aquí. Cuanto más cerca, hay tres más grandes, como les he comentado. Un antiguo árbol que cortaron, que era muy grande. Pero sigue manteniendo la raíz. Vemos cómo este material, entre roca y suelo, el rosto, el granito muy alterado, se va desfajando. Y el techo se rafana. Va cayendo. Lafas. Y, por un lado, baja altura, pero también se nos rellena el sedimento la pan de un puño. Aquí ya se empieza a respirar bastante peor, hay mucho más temperatura, no hay ventilación, y nos cuesta un poco más nada respirar. ¿Aquí te ha pasado algo muy interesante? Pues aquí, donde seguramente tendrían colocado algún cantito, algún tipo de iluminación que tendrían en el programa. Vamos a continuar con el tramo final, que tenemos. Bueno, vemos aquí una beta de cuarto. Se ve muy bien el contacto, como explicamos, de la roca y al tos, lo que es casi suelo, en este caso, que se le da agua de fracturación. Y vamos a subir hacia el tramo final. Aquí tenemos una coma independiente, unos treinta metros cuadrados. Por tanto, si hemos empezado a caer a base, a cuatro metros y medio, casi cinco, y el techo de la gloria a tres metros y medio, y hemos ido subiendo, ahora tendríamos que estar bastante, por eso lo vas a perder. Prueba de ello, es este hormigón, pobre, que tenemos aquí, que por los rumbos y mediciones que hemos hecho, en superficie que hemos dado con un monolito que hay. Solamente sea la base de ese monolito, que aquí, en este caso, pues puede estar descalzándose un poco. Cuando hicieron esta obra, abría la tierra, apoyaría sobre esto, que es lo que ha ido cayendo, y es lo que tenemos en la base. Por lo cual, aquí estamos, muy cerca de la superficie. El final de la galería, lo tenemos aquí, y vemos una vía, una vía metálica, con un suelo, con un techo también de hormigón. Es decir, aquí estaríamos, en la parte de arriba de la galería, aunque ahora esté por debajo nuestro, porque estamos encima. El final de la galería, o más bien, el inicio, porque estamos justo debajo del muro de la iglesia. A los laterales, la galería y el ladrillo, y lo que tenemos enfrente es el chadizo, un material, que han ido tirando, seguramente desde dentro de la iglesia. Aquí terminaría el recorrido que podemos hacer hoy en día, desde la calle hacia la iglesia.